Ante las declaraciones del presidente de la República, Carlos Alvarado, de que se tiene que firmar la norma técnica del aborto terapéutico en el país, la diócesis de San Sidro del general realizó una encuesta con el fin de conocer la opinión de la población en torno a ello. El obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero reveló los resultados de la misma, con el fin de que sean conocidos por el mandatario. El presidente de la República, señor Carlos Alvarado, ha repetidamente asegurado que firmará, antes de concluir este año, la norma técnica para la aplicación del así llamado aborto terapéutico en nuestro país. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica le hemos dirigido una carta pidiéndole respetuosamente no firmar dicho texto y ofreciéndole lo que consideramos razones bien fundadas, pues se estaría abriendo aún más la puerta al aborto impune en este país. Este se realizó el 31 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2019, donde por medio de un modelo a través de mensajes de WhatsApp, se envió a todas las personas que pudieron para conocer su opinión, fueran estas de la religión católica o no. El obispo explicó que se utilizó ese sistema para tener una mayor difusión y que fuera fácil de responder. Pues se le pidió a todos los que lo recibieran, enviarlo a todos sus contactos sin límite alguno, de manera que pudiera ser contestado con toda libertad por un número suficientemente representativo de los ciudadanos. El sondeo contempló dos consultas, donde las personas tendrían que responder sí o no. Primera consulta, ¿es usted una persona provida y por tanto contraria a la práctica del aborto? Respondieron a esta consulta 14.414 personas. En el caso de la respuesta sí, fueron 11.174, lo que representa un 77.52%, y no 3.240, lo que representa un 22.48%. Segunda consulta, ¿está usted de acuerdo con que el presidente firme la norma técnica? En este caso respondieron 14.337 personas, afirmativamente 2.237, lo que significa un 17%, y no 11.900 personas, lo que significa un 83%. Los resultados del sondeo, que duró escasamente cinco días, son tan reveladores y significativos, que nos pareció importante compartirlos con todos ustedes. Pues sentimos que son una muestra de la genuina y claramente expresada opinión popular sobre un tema de tanta importancia como es la vida o la muerte de nuestros hermanos más débiles e indefensos. Con estos resultados, el obispo de San Isidro del General le habló al presidente. Señor presidente, aquí le ofrecemos cifras que creemos enteramente objetivas y que podrán ayudarle a pensar aún mejor la conveniencia de firmar la norma técnica. La gran mayoría del pueblo costarricense también merece ser escuchada. Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo de la diócesis de San Isidro. Monseñor Gabriel Enrique Montero dijo que ojalá esa información sea valorada.